Económica, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Mi nombre es María Fernanda Justiniano y estamos editando esta clase en tiempos de la pandemia global de COVID-19. Vamos a retomar qué es lo que vamos a trabajar hoy y qué es lo que ya trabajamos. Bien, recuerden que con verde señalamos los temas ya vistos y con amarillo los temas que vamos a abordar en la clase. En el caso, nosotros ya trabajamos algún tema de la unidad 3, desigualdad global, se titula la unidad, la gran divergencia entre Europa, Asia Oriental y América Latina. Recuerden que nuestra mirada es retrospectiva, que quiere decir esto, que vamos desde los tiempos presentes a estudiar a los tiempos pasados y estamos haciendo un esfuerzo también de poder acompañar el estudio de las experiencias históricas junto con el estudio de la historiografía de la historia económica. Bien, vamos a continuar el abordaje del periodo 50, 60 y 70, conocido como la etapa de oro del capitalismo, donde vemos la hegemonía estadounidense en tiempos de guerra fría, la concreción de los estados de bienestar en Occidente, en el caso del mundo comunista, estancamiento y senilidad, crecimiento económico durante la guerra fría. Dos ejemplos, las dos rutas que vamos a trabajar, las nuevas economías industriales de la Asia Oriental y los estados de bienestar nórdicos en la península escandinava y en el noroeste de Europa. Comenzamos entonces a repasar temas que ya abordamos, empezamos el abordaje en la clase anterior. Remarcar que estos años de la década de 1950, 1960 y 1970 son conocidos como la etapa de oro del capitalismo, la edad de oro, como la llamaría Eric Hosbaum, y que se van a manifestar en un crecimiento económico sostenido, que se va a expresar tanto en el PBI como en el PBI industrial. Esto solamente para poder, solamente trabajamos en este caso, en las tablas que nos ofrecen el artículo de Joaquín Perren y Nicolás Padín, que son dos autores argentinos, justamente que abordan este tema que a nosotros nos interesa desarrollar en esta parte de la unidad. ¿Qué cosas queremos destacar que no está trabajado tanto en este texto de los argentinos como en el texto de Dabat y otros que es de los mexicanos que ustedes también tienen para leer? Primero destacar cómo el enfoque eurocéntrico que casualmente se consolida en la escritura de la historia económica de los años 50, 60 y 70, invisibiliza estas experiencias, tanto lo que hemos llamado acá la ruta de la Asia Oriental como la ruta de los países nórdicos. Es decir, en el momento donde se consolidan las certezas y que se consolidan las flechas de la historia, quedan invisibilizadas estas otras flechas que toman forma como experiencias históricas, desarrollos históricos de determinadas regiones del planeta. Para el caso de la Asia Oriental, ustedes tienen para leer el texto de Casa Jara, que es una tesis que se publicó el año pasado en la Universidad de Rotterdam. Me parece interesante, si tienen oportunidad, ganas y tiempo, que revisen cuando trabajan el capítulo 8, revisen también el capítulo 1 y 2 de esta tesis. Porque esto que yo les afirmo del enfoque eurocéntrico, de la conformación de un modelo explicativo que solamente se alinea en un mainstream de la historia económica, digamos, esto se extiende en toda la escritura de la historia económica de estos tiempos. Porque el autor lo que analiza es justamente, hace un análisis crítico de la teoría económica de los gansos voladores, que tiene su origen en Japón, es una teoría japonesa, que surge en la década del 30, y que lo que va a tratar de explicar es la industrialización tardía de Japón. Y en este sentido es interesante porque en la medida que va el autor desarrollando tanto quién es el responsable de la formulación de esta teoría, describiendo la teoría y mostrando las etapas que tiene donde ya intervienen tanto estudiosos japoneses como estudiosos occidentales y hacen nuevos planteos dentro de la teoría de los gansos voladores, va marcando no solamente esta mirada tan pegada al enfoque eurocéntrico, sino también las diferencias que se manifiestan con las producciones en cuanto a la teoría de la dependencia y las concepciones que los teóricos de la dependencia de América Latina sostienen. Esto lo dejo como incógnitas a tener en cuenta para analizar la escritura de la historia económica, tanto en este diálogo sería entre los 50, 60 y 70 y la actualidad. Bien, en el caso de la teoría de los gansos voladores, vamos a ver que lo que se trata de explicar es el liderazgo de Japón y cómo Japón como gansolíder es seguido por los otros gansos que en este caso son en una primera tanda que es la que nos interesa aquí destacar, Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Justamente van a desarrollarse a partir de la década del 60 y en su desarrollo rompen con el esquema evolutivo que plantean tanto los estudios de teoría económica como de historia económica occidentales que siguen como ejemplo el derrotero seguido por Inglaterra. Todos los países tenían que seguir este derrotero. Ya vamos a hablar más adelante, pero el principal expositor de esta teoría es Walt Whitman Rostow que plantea los cinco estadios que siguen las economías para pasar de ser sociedades tradicionales a sociedades modernas. La idea de modernidad es la modernidad europea y aparte concebida como la única modernidad a conseguir. Solamente voy a mostrarles que ustedes también pueden acceder en el libro de Casa Jara. Vamos a trabajar algunas de las tablas donde muestran el éxito del desarrollo de estas economías de Asia Oriental. Obviamente no es el caso de todos los países porque en algunos casos vamos a ver que en algunos momentos hay retrocesos. Me interesa destacar esta tabla que la elabora el autor junto con una tipología elaborada por Dents. En este caso, ustedes pueden acceder tanto a los índices de Producto Bruto Interno y acá para que ustedes observen el liderazgo que tiene Japón. Obviamente que acá ya también estamos hablando de 2014, 2013 ya también, China es un país que ya se ha convertido en casi la segunda potencia mundial. Todavía va a faltar en estos años, pero está en ese camino. A su vez tienen las tablas de población, para que tengan una idea de la población de estos países. Entonces, las superficies en kilómetros y de los tipos de gobiernos, esto me parece interesante remarcar, los tipos de economía. En el caso de los tipos de economía, siguiendo esta tipología de Dents, el autor nos plantea que Hong Kong es la única economía de mercado liberal, las demás son de estatismo de desarrollo avanzado, esta que ustedes ven con A2, que serían Japón, Corea, Taiwán y Singapur. Estas economías de A3, estatismo de desarrollo subdesarrollado, Malasia, Tailandia e Indonesia, y en el caso de China, una economía de mercado planificada. Esto un poco revisando también, afirmando la que ya planteábamos, las clases pasadas, y sobre todo la clase pasada, a partir de la idea, esto también de variedades del capitalismo, que podríamos relacionar con este texto de Hodgson. Bien, acá tenemos las razones entre el valor agregado, la agricultura, la industria y los servicios, los tipos de sectores dominantes de la economía, en el caso de B1, en el caso de China, fabricación, en el caso B2, servicio y fabricación, y en el caso de B3, servicio, ¿no? En este caso solamente es B3 de Hong Kong. Y a los tipos de gobiernos o de regímenes, en el caso de China, China va a ser una república socialista. En el caso de Hong Kong, que ya hemos hablado de Hong Kong, Hong Kong es una república, una región, perdón, una región administrativa especial. Recuerden que ya terminó su vinculación colonial con el Reino Unido y está en un proceso muy, pero muy difícil, con muchísima tensión. Avanza ese proceso para integrarse plenamente a China. Esto está causando muchísimos, muchísimos problemas y tensiones sociales. Y con C1 se indican las repúblicas constitucionales, ¿no? En el caso de China es una república socialista. Y con C2, las monarquías constitucionales, que en este caso son varias. Y después, con R1 a R5, R6, muestra la riqueza religiosa de esta región del globo, al punto que algunos hablan, y esto se nos plantea también que se estará ahí, de un capitalismo confuciano o un capitalismo mandala, el sistema mandala. Tanto R5 y R6, hay taoísmo y ateísmo, R4, Islam, R3 y R2, está haciendo referencia al cristianismo y al budismo, ¿no? Fíjense, la presencia del budismo, y R1 al sintoísmo. También como religiones principales. Esto, bueno, es la tabla que vimos, 2013-2014, acá ya hay un periodo más extendido, y en este caso están analizados los, este, el PBI per cápita, pero en relación al PBI de Japón. Esto también es interesante. Tenemos pocas estadísticas de los 80 para atrás. Generalmente las estadísticas siempre se están presentando de los 80 para adelante. Esto tiene que ver también con la afirmación de los sistemas estadísticos en los países. Y acá, por un lado, uno puede ver el crecimiento sostenido del PBI. También, obviamente, los momentos en que este PBI avanza notablemente, PBI per cápita avanza notablemente, o asiste a ciertos retrocesos. Está tomando acá el autor entre 1980 y 2013. Y aparte, lo interesante acá es cuánto de ese PBI van, en relación a Japón, van, Japón es el 100, van participando los, este, demás países. Bueno, en el caso de China, en los años 80, va a participar, va a tener un 2% del PBI de Japón. Y en el año 2013, es decir, este, 33 años después, este, el 18%, o sea, este, se va a multiplicar por 9. Bien, este, esa fue una de las rutas invisibilizadas, y la otra ruta invisibilizada fue la ruta de los estados de bienestar norte. y la otra ruta de los estados de bienestar norteamericanos. Este, no, en esto, cuando nosotros analizamos, y ya lo vamos a volver a visitar, a los cuadros de índices de desarrollo humano, o de percepción de la corrupción, o de transparencia, los índices de felicidad, vamos a ver que, este, si bien sobresalen estos países nórdicos, hay otros países que se acercan muchísimo a esto, que es el caso, por ejemplo, de Austria, Alemania, los Países Bajos, y Suiza. Y hay otros que toman una mayor distancia, como es el caso de los países mediterráneos. Y, y estas situaciones también, pueden analizarla, en cómo están respondiendo estos países, en cuanto a la pandemia de COVID. Bueno, volviendo a la ruta de los estados de bienestar nórdico, nos queremos remarcar, primero, que son, una experiencia de crecimiento económico, pero también crecimiento, de crecimiento económico, y de crecimiento, y de igualdad social. En este sentido, los convierte en, realmente, en una experiencia histórica, digna de ser estudiada, inclusive, si algunas personas creen, en mi caso, por ejemplo, digna de imitar. Bien, cuando hablamos de países nórdicos, siempre nos estamos refiriendo, a los países de la península escandinava, pero también a Finlandia, Islandia y Dinamarca. Acá también pueden, tenemos, la superficie que ocupa, la población, la densidad poblacional, y el tipo de organización regional que tienen, que es el consejo nórdico. Son países, a diferencia de los que veíamos, de la experiencia asiática, son países, de mucha menor, densidad de población. No solamente, recordar, e invitarlo a visitar, el índice de desarrollo humano, donde, como veíamos en la clase pasada, van a, se muestra, por un lado, el liderazgo de los países nórdicos, en materia de desarrollo humano, pero también, como hay países, dentro de la propia Europa, que, toma, están muy, pero muy cerca, en concretar, estos modelos, de bienestar. ¿No? Y a mí, vuelvo a remarcar, y me interesa, señalar, esto, que si nosotros tomamos, estos primeros índices, están integrados, casi, por una, casi por completo, por, países, de la experiencia nórdica, y, países, de la experiencia, de, Asia oriental. No quedó, muy claro, en la diapositiva, que vimos, la vez pasada, el lugar, que ocupaba Argentina. En este caso, seguramente, esto va a cambiar, notablemente, cuando, se haga el próximo índice, de desarrollo humano, Argentina, dentro de los países, de América Latina, lo que tienen, desarrollo humano, alto, muy alto. ¿No? Y acá, también, lo vamos a tener, a Chile. Chile, está en el lugar, 42, Argentina, en el lugar, 48, Brasil, en el lugar, 79. Lo mismo, va a pasar, así como, veíamos, que el índice, de desarrollo humano, tenía, una, una presencia, notable, en cuanto a, este, la presencia, de los países nórdicos, y de Asia oriental, el índice, de transparencia internacional, percepción, de la corrupción, es notable, como, este índice, de transparencia, se refleja, en estos países, ¿no? Está, casi, liderado, tanto, Dinamarca, Finlandia, primero Dinamarca, después, Finlandia, después vamos a tener, a Noruega, también, va a incorporarse, Singapur, también Suecia, es decir, son, y, y esto, relacionen, por favor, con, el informe, Clixver, este video, que tienen, que ya, debieron haber visto, donde, justamente, es un aspecto, que se destaca, de estos países, es, el nivel, de, transparencia, y, este, casi, ausencia, de la, corrupción, Argentina, en este caso, está, en el lugar, 66, bien, lo mismo, con, el índice, de la felicidad, este, Argentina, en este caso, está, en el lugar, de 53, también, el índice, de la felicidad, está, liderado, por los países, nórdicos, y después, estos países, que hablábamos, hace un rato, que tienen, políticas de bienestar, que los asemejan, a estos países, caso, por ejemplo, este, Países Bajos, caso, por ejemplo, Nueva Zelanda, Austria, como habíamos, planteado. Bien, acá, la pregunta, es, ¿qué es un estado de bienestar, y cuál es el modelo, de estado de bienestar, nórdico? En parte, esta pregunta, tiene que ver, con, el, el planteo, que por allí se hacía, en el grupo de WhatsApp, para dejar, este, clara, esta pregunta, cómo debemos abordar, este tema, en la unidad, bueno, por un lado, cuando hablamos, de estado de bienestar, el texto de, Cananén, que ustedes tienen para leer, un texto, que va definiendo, el estado, el estado, de bienestar, y va, inclusive, encontrando, antecedentes, de este estado, de bienestar, en, las políticas, keynesianas, del periodo, de entreguerra, y también, de, las políticas, del reporte, Beveridge, en Inglaterra, en Inglaterra, estos, estos, estados de bienestar, tienen, podríamos decirlo, al analizarlo, tres, grandes, regiones, conceptuales, que muestran, una, interacción, regiones conceptuales, que son construidas, por nosotros, obviamente, es el estado, es el mercado, y es la sociedad, y a mí me interesa, que ustedes revisen, algunos planteos, que hace cada NEM, por ejemplo, decir, bueno, no es correcto, hablar de, modelo, de bienestar nórdico, porque, el modelo, modelo, es algo muy duro, y esto, esto es algo, estas experiencias históricas, son muy dinámicas, por otro lado, también, el autor plantea, bueno, no es tampoco adecuado, pensar que se tratan, de economías, desmercantilizadas, al contrario, son economías, de mercado, esto me parece, interesante, y volvemos, así como planteábamos, con las, nuevas economías, industriales, de la ruta, de la Asia oriental, estamos hablando, de variedades, del capitalismo, que encontramos, en este caso, en pleno, en plena época, de la hegemonía, estadounidense, en los años, 50, 60, y 70, y esto, es muy interesante, porque, este, tipo, de capitalismo, se asegura, y, se consolida, y toma forma, justamente, en este periodo, de posguerra, cuando se afirma, notablemente, la guerra fría, esta, tensión, entre los modelos, propuestos, por, el liderazgo, de la hegemonía, estadounidense, y también, por, el liderazgo, de, de la Unión República, de socialistas soviéticas, y toda esa zona, de influencia, del socialismo real, en esta, en esta tensión, de, de marcado, de marcado, enfrentamiento, en estos dos modos, de organización societal, que fue un enfrentamiento, ideológico, que como dijimos, también tuvo, sus experiencias calientes, vamos a ver también, que, estos estados de bienestar, van a tomar, forma, también, dentro de experiencias, muy totalitarias, como son el fascismo, y el comunismo, de Stalin, esto los hace, muy, pero muy, interesantes, para, para pensarlos, ¿no? En estos momentos, entonces, se tratan de estados, que van a distribuir, con decisiones democráticas, la propiedad económica, la vivienda, el empleo, la seguridad social, y la educación, ¿no? Esto es, esto es para garantizar, mínimo de estándar, tanto a los individuos, como a las familias, se trata de mejorar, la capacidad de la sociedad, para dominar sus problemas, para enriquecer, e igualar, las condiciones, de la vida, de las personas, y las familias, la piedra angular, de todo esto, es, las políticas, universalistas, esto, creo que es, este, una gran enseñanza, para nuestro, para nosotros, que somos, desde hace un tiempo, adeptos a, este, políticas focalizadas. Bien, otra cosa, este, que se va a plantear, es, este, el, que también lo van a plantear, este, el Cananen, es que, esto que se concreta, en la segunda, posguerra, no se explica, en la segunda, posguerra, si no, se va a explicar, por, todos estos acuerdos, que van haciendo, estos espacios, y sobre todo, el papel de liderazgo, que tiene, en este sentido, Suecia, este, y que se va, a concretar, en los periodos, anteriores, esto también, es interesante, destacar, fíjense, en este caso, este, el autor, les va proponiendo, una serie de cuadros, donde va incorporando, los diferentes, estados, que él va, analizando, en este caso, este cuadro, es de Suecia, Dinamarca, y Finlandia, ¿no? Y, y, cómo se va, cómo va cambiando, y, en el sentido, de ir, de ir incorporándose, estas, estos impulsos, que él habla, son característicos, de estos estados, tanto, a nivel de, la economía, como, a nivel de, la sociedad, va a poner, un acento muy grande, en el papel, que va, a tener, este, tanto, el sufragio, por ejemplo, el sufragio universal, la, educación, este, universal, y, va, planteando, este, también, este, los tiempos, ¿no? Y, comienza, esto, de 1860, bueno, y, hasta el periodo, que le analiza, en el capítulo 4, es 1960, esto, para tener en cuenta, los periodos anteriores, me gustaría, que si tienen, también, tiempo, revisen, estos cuadros, porque, realmente, son, muy orientativos, mucha gente, ha trabajado, el estado de bienestar, los estados de bienestar nórdico, y, se ha intentado, darle, diferentes, explicaciones, y, también, diferentes, conceptualizaciones, cuando ustedes, revisen, estas, diapositivas, que nosotros, las vamos a colgar, en, en, en el pdf, en pdf, en la plataforma, van a encontrarse, acá, con algunos autores, que han trabajado, estos, los estados nórdicos, y los han tratado, de, caracterizar, algunos de ellos, como por ejemplo, Spring Anderson, está constantemente, aludido, en el, texto, que ustedes tienen, para leer, la mayoría, en que coinciden, cuando analizan, estos estados, primero, hay, por la, por la característica, de, las reglamentaciones, en cuanto a la financiación, son descentralizadas, pero también, son complejas, al mismo tiempo, son estados, que han logrado, en su sociedad, un alto grado, de igualdad, hay un bajo nivel, de diferenciación, salarial, salarial, ¿no? Esto es muy interesante, si revisamos, esos trabajos, sobre América Latina, que leíamos, cuando trabajamos, la unidad 3, y las distancias, las brechas, de diferenciación, salarial, que hay, en América Latina, y esto también, porque tenemos en cuenta, y esto lo vamos a colocar en plataforma, los videos, es la cuestión de la diferencia salarial, hoy en día, en estos tiempos de la pandemia de COVID-19, se ha convertido, en una discusión, del sector político, de la Argentina, ¿no? Algunos que demandan, la baja de salarios, provincias que lo concretaron, como el caso de Mendoza, salarios de la gente, que ocupa, los cargos políticos, el caso de nuestro presidente, que planteó, que él no estaba de acuerdo, con esto, en el caso de, economistas, empezando en Cachanoqui, que plantean el costo, que le significa al Estado, mantener la estructura, política, tanto municipal, provincial, y, este, nacional, y después, las propuestas, para, este, en materia impositiva, para, conseguir, este, recursos, para la pandemia. Hemos hecho, una pequeña selección, de videos, que los invitamos a ver, y, aparte, ponerlos en relación, con todo esto, que estamos tratando de conocer. Entonces, son Estados, donde hay mucha, hay, política dirigida, hacia, de las mujeres, hay casos, que han pasado, a ser muy conocidos, porque, la mayor parte, del Estado, de gobierno, es, este, son mujeres, casos de Islandia, y, habíamos visto, así, hemos dejado, en el grupo de WhatsApp, también, material, para mostrar, cómo, estos, casos de Dinamarca, eh, eh, justamente, Islandia, Suecia, eh, estaban respondiendo, a las políticas, eh, para la pandemia, y, eran mujeres, las que estaban llevando, adelante, estas políticas, ¿no? Que eran políticas, que estaban teniendo, eh, resultados, eh, frente al COVID, bien, después, otra cosa, que caracteriza, este Estado, son, un alto nivel, de impuestos, ¿no? Y, el hecho, de las políticas, públicas, destinadas, al bienestar, de la familia, y de los niños, ¿no? Eh, donde hay, de asistencia, social, de atención, a la salud, que son, universales, también, este, hay una, una agenda, de ayuda, a las políticas, para, eh, políticas familiares, y después, también, la última característica, que para mí, es, este, la más importante de todas, que, eh, también, la va a destacar, este, Cliffer, cuando, eh, trabaja, eh, cuando expone, en este video, sobre los países nórdicos, o, expone, en el video, también, sobre Noruega, y también, destaca, Cananem, cuando él habla, también, de, eh, las características corporativistas, de estos, eh, de estos estados nórdicos, el, eh, nivel de acuerdo que hay, entre, y de consenso, son políticas sociales, que se toman, en base, a, eh, consensos, ¿no? Consensos que han, eh, eh, han tomado tiempo, este, llevar, eh, acordar, y llevar, adelante, adelante, ¿no? En este caso, él va tomando ejemplos, eh, del caso de Suecia, y, eh, de cómo también, eh, en esto, los, tanto, eh, el, el caso de los consensos, entre, eh, empleadores y trabajadores, la va, cómo interviene, cómo, en esto, eh, interviene, eh, el hecho de, eh, de haber, este, eh, de haberse abandonado la lucha radicalizada por parte de los, por parte de los trabajadores y aparte compartir esta idea de, eh, de igualdad por parte de los empleadores. y, eh, recuerden también los planteos que hace, este, eh, este, eh, que nos habla Kenanet de este premio Nobel de Economía, eh, Gunnar, a ver, ya me voy, me dejan dos minutos, por favor, que vuelva a retomar para recordar el nombre de, acá lo tengo, eh, generalmente hago estas diapositivas, y después quiero señalar algunas cosas que acá tengo anotadas, y me olvido en el, eh, Gutmar Milmar, que es, este, un premio Nobel de Economía, que me parece, así como veíamos, este, la teoría de los gansos voladores, y como los gansos voladores, eh, se apega, la teoría, al, al mainstream, de, de la teoría económica, eh, occidental, en este caso, es muy interesante, estamos hablando de, eh, Gutmar Milmar, de este premio Nobel de Economía, como, que, justamente, en este periodo que estamos trabajando, y allí se los nombra, eh, Kenanet, va a tener una importancia, eh, para marcar, este, eh, el enfoque, eh, que, se debe, que, se debe, se debe discutir, ¿no? Eh, acá, destacó, esta página de habla de economía, que dice, es importante destacar a grandes hombres, como fue Gutmar Milmar, el cual, el cual destinó muchos logros al mundo económico, su enfoque metodológico, basado en la interdependencia, entre los fenómenos económicos, sociales e institucionales, y por lo tanto, la defensa de la interdisciplinaridad en las ciencias sociales, su crítica a la división entre la economía positiva y normativa, clásica, la corriente principal de la economía, porque los juicios de valor impregnan implícita o explícitamente a cualquier proposición económica, en la misma línea que defendida por, este, Hatchinson. Bien, tanto a Mírdal como, este, eh, a su esposa, este, se han preocupado por, eh, delinear justamente y proponer, estas, eh, políticas que fueron base en los países nórdicos. No solamente estas, porque ustedes también deben haber leído, las, este, políticas profilácticas que se desarrollan, en estos países después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Eh, bien, esto me gustaría, si tienen algún tiempo, este, que lo revisen. Eh, acá están viendo también como, eh, frente al mainstream, así que hay, este, ideas que se desapegan, esa corriente principal de, eh, pensamiento. Eh, vale decir también que Mírdal se encargó de estudiar, a los, este, países, eh, asiáticos. Bien, eh, algunos datos con respecto a estos, eh, países nórdicos, para que ustedes después, eh, eh, lo puedan revisar con la filmina, eh, proponemos esto, ustedes pueden conseguir otros, y por favor, si consideran que son oportunos, eh, también hay que compartirlos. Acá, eh, esto también es interesante, porque es, eh, los, los sistemas de seguridad social, que son universales, que son obligatorios, en qué momento entran en juego, ¿no? Entonces, eh, respecto a los accidentes industriales, respecto a las, eh, a la salud, a las pensiones, al desempleo, a, eh, la política, a las niñez, ¿no? Y vemos cómo todo esto es muy temprano, acá tenemos Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, cómo esto es muy temprano, y vamos pensando también con esto que leíamos en los artículos de América Latina, por ejemplo, estos son los años en que, eh, Argentina tiene, eh, el PBI más alto del mundo, ¿no? Este, miren lo que está pasando en, eh, en otros, eh, en otros países, digamos, estas políticas son muy tempranas, este, y esto de nuevo, eh, si bien el crecimiento y consolidación del, eh, el estado de bienestar nórdico se da, lo podemos, eh, subrayar en los años 60, 70, también hay, eh, un camino previo, estos países, eh, siguieron, donde la búsqueda de consenso, eh, fue muy, pero muy importante. Eh, estoy volviendo para atrás, vamos para adelante, acá, este, lo que tenemos es también este producto bruto, y acá tienen, este, la comparativa entre diferentes, entre diferentes estados de bienestar. Eh, en este caso, estos países, eh, muchos de estos países, acaso también de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los países nórdicos, son países que tienen políticas de bienestar universales, es decir, son las mismas políticas, eh, para, eh, los ciudadanos, ¿no? Eh, este, y de nuevo, tenemos, eh, el, 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 el que veíamos en el índice de desarrollo humano, acá han solamente tomado una lista de ese desarrollo humano, que son, eh, las, el PBI, el PBI por cápita. Esto va de 1970 a, eh, de 2006, ¿no? Acá, eh, tenemos ya directamente, eh, los países, ¿no? El caso acá como se despega, en este caso, en este periodo, es Noruega. Bien, esto me gustaría que ustedes, eh, consulten, esto está en el material del informe del índice de desarrollo humano, ¿cuáles son los obstáculos a las políticas universales? ¿no? Este, eh, la intolerancia y la escritura, la exclusión, eh, que se expresa en que, en leyes de tipo discriminatorias, este, también, este, bueno, así les plantean las normas sociales en la violencia, este, la reducción de la identidad, eh, eh, propia, el poco poder de negociación, eh, cuando se plantea la desigualdad, la falta de voz, y la captura de las instituciones por las élites, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, eh, para, eh, trabajarlo junto con esos videos que él estaba planteando hace un rato, para trabajarlo junto con, eh, los textos que estamos leyendo, y, eh, para pensar, eh, a partir de estas experiencias históricas, también pensar, eh, nuestras experiencias históricas, y, eh, y qué tipo de flechas, queremos, queremos participar, y, eh, queremos construir. Bien, nosotros vamos a dar por cerrada, la primera clase grabada, la primera parte de la clase grabada cinco, y, eh, vamos a avanzar, en la próxima, eh, exposición, en la clase, eh, grabada cinco, segunda parte, donde ya trabajamos las tendencias de la historiografía económica durante la segunda mitad del siglo XX, definiciones, problemas, métodos y fuentes, y nos vamos a adentrar a, eh, poder un poco, eh, precisar qué tipo de historia económica se escribió, este, durante la segunda mitad del siglo XX, donde se expresó, notablemente, eh, la, eh, las políticas de conocimiento eurocéntrica, se afianzó una perspectiva estructuralista, que ya después empieza a, 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 predictiva. Bien, muchas gracias y nos vemos enseguida. No continúo la clase por una cuestión que es imposible subirlas si los videos son más largos. Muchas gracias. Gracias.